He vivido ya tres grandes crashes en el mercado cripto, el de 2017-2018, también el de 2020 tras la pandemia y luego también el último crash desde los 69k hasta el precio actual. Con este vídeo lo que quiero hacer, sabiendo un poco la situación actual de mercado, sabiendo también en qué época del año estamos, qué es verano, que la gente pierde un poco esa actividad, a realmente implicarse en cosas porque es el momento también de disfrutar del verano, yo lo entiendo perfectamente, pero por eso mismo creo que es importante también tocar diferentes aspectos de la inversión. No todo es análisis técnico, sino que también lo que podemos tocar es parte de, ya no análisis técnico ni fundamental, sino más de mindset. Yo creo que son vídeos que al menos a mí me aportarían muchísimo más, sobre todo en base a la experiencia de gente que ha palmado dinero, que ha ganado dinero, que lleva mucho más tiempo y a mí me gusta mucho escuchar, analizar y de todo lo que voy escuchando y analizando, luego pues muchas veces saco conclusiones como son las que vais a ver en este vídeo. Yo al final sé que ahora mismo el mercado tal y como está, un 5% arriba, un 5% abajo y haciendo un vídeo de análisis técnico, dudo realmente que os pueda despertar muchas luces, pero a lo mejor haciendo este tipo de contenido os puede ayudar más y sobre todo viendo también la situación donde estamos en el mercado. Un momento donde parece ser que no tenemos una dirección clara, parece ser que nos mantenemos en esa tendencia bajista, pero es que sobre todo no creo que sea muy relevante hacer un análisis diario y es por eso que a partir de ahora lo que voy a ir haciendo de aquí hasta que tengamos a lo mejor síntomas más alcistas es simplemente pues ir comentando lo que se me va basando por la cabeza. O sea, de hecho esta reflexión la he pensado porque estaba en el terrado entrenando, ahora que estoy en Barcelona unos días y luego pues después de comer pues he acabado de materializar la idea del vídeo y simplemente voy a vomitar literalmente lo que tengo en mi cabeza, ¿vale? Entonces, como os decía, yo he vivido ya tres grandes crashes. Esto al final pues te permite tener una experiencia y sobre todo una experiencia real, tangible, que la has vivido. Sí que es cierto que al final pues no es lo mismo un crash de 2018 a lo que sea actualmente, sobre todo por las condiciones fundamentales y sobre todo también por la madurez que yo tengo. Pensar que con el crash de 2018 yo tenía cuatro o cinco años menos, ¿vale? Entonces estaría con los 21 más o menos y también estaba con la universidad, estaba con mil cosas en la cabeza y que realmente pues no estaba valorando la caída como una gran oportunidad, sino simplemente un caso de frustración, ¿no? De haber entrado tarde, de haber invertido en monedas con un precio unitario más bajo para pensar, ostras, si Bitcoin está en 6.000 y Ripple está a 10 céntimos, lo que voy a hacer es comprar Ripple porque me va a dar mucho más margen, ¿no? Imagínate si llegas solamente a 100, pues entonces son cifras que obviamente en tu cabeza quedan muy bien, pero a nivel práctico por market cap y demás ya sabéis que es casi imposible de que suceda. Entonces simplemente fueron malas decisiones, pero también os digo que fueron las primeras decisiones del mercado cripto y esto al final pues de buena forma me vinculó a él y sobre todo pues me generó esa curiosidad de entender qué puedo hacer para ganar dinero, porque realmente se puede ganar dinero, pero tienes que ir con unas pautas claras y sobre todo con una perspectiva a largo plazo y entender de que esto no es un camino de rosas, sino que si no tomas buenas decisiones y si te lo tomas simplemente pues como un entretenimiento, una forma de entretenerte, probablemente vayas a perder bastante dinero. Entonces luego tuvimos pues esa acumulación, fuimos hasta 2020, tuvimos ese crash, ¿vale? Tras la pandemia, realmente fue un crash que yo no lo vi como una oportunidad, sino lo vi como una situación de pánico extremo, pensando pues que realmente Bitcoin no se iba a levantar y no compré Bitcoin a 4K, pero sí lo compré bastante a 8K, 10K y de 10K no compré más hasta los 16K. Ahí es donde realmente volví a comprar bastante porque es como que había acumulado bastante liquidez, creía que ya tenía pues el suficiente dinero para realmente ir un poquito más en serio con la inversión en criptomonedas y ahí es donde realmente pues puse gran parte de mi capital. Ahí empezó pues mi porfolio, no solamente con Bitcoin, sino también con Ethereum, sobre todo con bastante BNB en su momento y entonces pues ahí realmente fue pues una oportunidad de inversión muy muy buena porque luego ya vemos ese fantástico bullrun. Entonces, ahora mismo esta nueva caída a mí no me ha sorprendido, es parte del mercado, todos los mercados están igual, así que simplemente lo que yo quiero transmitir de alguna forma es que si eres persistente y sobre todo entiendes de que el mercado a cierto tiempo va a tener esas caídas recurrentes y tú de alguna forma las sabes entender, no te van a afectar, sobre todo a nivel emocional porque creo que es uno de los problemas que normalmente la gente no suele entender, ¿no? El hecho de que para que algo suba tiene que caer y el dinero no nace de los árboles, sino que es del dinero de otras personas que simplemente con malas decisiones tú lo que vas a conseguir es realmente capitalizarte. Y esto al final pues creo que las caídas son importantes, que las viváis, sobre todo porque si perdéis dinero, o sea, obviamente no quiero que perdáis dinero, pero si perdéis dinero vais a aprender bastante más de que si no perdéis. O sea, si simplemente vais en un bullrun, bullrun, bullrun y es periodo automático, no vais a aprender nada porque no vais a tener la necesidad de aprender porque realmente el dinero lo hacéis automáticamente. ¿Qué pasa? Que si te comes una caída ya tienes ese sentimiento de venganza o al menos ese sentimiento de intentar entender qué ha ocurrido y ahí yo al ser una persona bastante curiosa pues empecé a investigar bastante. Obviamente al principio simplemente quise entender sobre criptomonedas, luego ya me tiré más a la parte de análisis técnico y finalmente en la opción de trading y desde entonces me he sentido bastante cómodo, pero sí que es cierto que se sigue aprendiendo y sobre todo ya no tanto a nivel técnico, sino sobre todo a nivel de mindset, que yo creo que es algo que en pocos lados pues se habla y al final pues creo que es gran parte del resultado de tus operativas. Otro punto importante y necesario que entendáis, ¿vale? Y yo sé que al final aquí pues puedo crear algo de debate, pero hay que entender de que Bitcoin y Ethereum son los caballos ganadores, ¿vale? Por mucho que digáis, bueno, pero es que esta altcoin te va a dar más retorno, bueno, es que esto te puede dar más retorno, no, es que estás mejor, es que estás peor. Al fin de cuentas, Bitcoin y Ethereum siempre se han mantenido arriba en el market cap, siempre han sido las monedas que más estabilidad te ha podido proporcionar en tu porfolio, por lo que si ahora mismo estás viendo este vídeo y realmente no quieres implicarte muchísimo en las criptomonedas, ves a por lo más seguro. No te líes, o sea, no te líes en buscar monedas del top 20 hacia abajo, ni del top 50, o sea, ni mucho menos del top 10 te diría. O sea, tira de Bitcoin y Ethereum. Yo al principio cuando entré con el mercado cripto ya os comenté que realmente quise ir a por las altcoins simplemente por el retorno que te podían dar, pero si al final tanta gente pierde dinero con las altcoins es por algo, ¿no? Es porque realmente hay gente más experta que tú tradeando esos tokens, por lo que si lo inviertes en Bitcoin y Ethereum y realmente entiendes del ecosistema y te nutres, luego ya puedes tirar a por otras monedas. Pero es que entender de que Bitcoin y Ethereum tiene que ser una parte fundamental de tu porfolio. Y esto no es un consejo financiero, simplemente es una opinión o es una perspectiva que yo tengo a la hora de enfocar con criptoactivos. O sea, me encanta tener gran parte de mi liquidez bloqueada en Bitcoin porque Bitcoin al final pues representa prácticamente todo lo que es este movimiento, este ecosistema y al final si Bitcoin se va hacia abajo probablemente todo el mercado se va a ir hacia abajo pero sobre todo por la volatilidad menos extrema que puede tener Bitcoin es lo que me convence a la hora de poder invertir en este activo y no en otro más. Otro punto importante y es que ahora mismo parecerá una tontería, pero cada día que pasa es un día menos que estás más cerca de ese siguiente bullrun, ¿vale? El bullrun va a suceder, va a acabar sucediendo, sobre todo tras el halving normalmente pues tenemos esos movimientos tan y tan verticales y al final es por eso que esta imagen que os voy a compartir ahora mismo en pantalla no es la que quería encontrar pero es la única que he encontrado y representa muy bien pues la situación de muchos de nosotros, ¿no? El hecho de seguir trabajando, trabajando, trabajando pero si no ves ningún retorno normalmente la gente tira la toalla, entonces nunca sabes lo poco que estás de cerca de lo mejor alcanzar el siguiente objetivo, es por eso que es importante siempre ser persistente yo normalmente cuando he tirado la toalla es porque la vida ya me ha dado bastantes señales del rollo Mark, por aquí no vas, por aquí no vas a conseguir nada y al final es simplemente ir a por otro agujero, otro problema o otra ambición y en este caso creo que con las criptomonedas demasiada gente al ver un poco el sentimiento general o el lifestyle que genera las criptomonedas de éxito y de ganar dinero fácil yo creo que esto al final lo que provoca es que la gente tenga menos paciencia entonces estamos acostumbrados a que realmente todo tenga que ser ya de ya, ¿no? Incluso la sociedad, ¿no? El Amazon Prime te trae el paquete al día siguiente incluso en el mismo día, entonces la gente está empezando a perder pues esa paciencia, ¿no? Esa paciencia como ser humano que tenemos desde nacimiento se comporta de una forma u otra si la acostumbramos a no tener paciencia para cosas que realmente impliquen fuerza de voluntad no te va a ayudar, entonces por eso os digo que hay que intentar cuidar también el mindset cuidar la mentalidad de que no lo mejor se consigue de la noche a la mañana sino que son la sucesión de muchas repeticiones 1% cada día, pues imaginaros el porcentaje de retorno que puedes conseguir cada año intentando mejorar vuestros aspectos a nivel de salud, a nivel físico, a nivel mental, a nivel laboral, profesional o sea, es por eso que es importante que con el mercado cripto os lo toméis a largo plazo y sobre todo no tirar la toalla es como si ahora mismo con Trading Lab, con Taitico, con YouTube y todos los proyectos que tengo ahora mismo en desarrollo con otros socios, con Alex, los tirasea por la ventana porque ahora mismo no es el momento de construir y eso al final, permitirme que os lo discuta pero el mejor momento de construir es ahora y ya lo he dicho en varios vídeos porque cuando hay un bullrun, realmente la gente no quiere trabajar la gente se quiere apalancar en otros proyectos porque en un bullrun, para ti es más fácil realmente invertir 100 euros en un proyecto y hacer 1000 que tú no ahora mismo meter 1000 de tu bolsillo desarrollar tu proyecto, buscar financiación porque llegas tarde o sea, realmente los proyectos buenos nacen ahora en las situaciones de mercado donde realmente nadie está con el sentimiento de crear sino de irse y al final, pues ahí es donde realmente marcamos la diferencia quienes confiamos en el ecosistema y quienes simplemente lo que queremos es un dinero rápido que no hemos conseguido que nos hemos frustrado y encima echamos la culpa al amigo que nos ha dicho oye, te interesaría el tema de las criptomonedas porque al final que un amigo te hable de criptomonedas y tú te sientas forzado de alguna forma en invertir en algo eso está fatal o sea, primero tienes que informarte luego tomas decisiones responsables y luego también serás responsable de tus actos de tus movimientos y de tus ventas y de compras en criptomonedas no eches la culpa al colega de al lado porque él simplemente te ha hablado tú eres el único que has tomado esas decisiones siguiendo con aspectos a tener en cuenta en estas caídas y que realmente os pueden ayudar a solventar pues ese camino que ahora mismo puede estar algo desorientado es realmente aportar valor en este ecosistema ya sea trabajando en una empresa blockchain ya sea haciendo un podcast ya sea haciendo un canal de YouTube ya sea haciendo vuestro propio proyecto haciendo una agencia de marketing hay mil formas hay mil formas lo que pasa que ahora mismo no las tengo todas en la cabeza de realmente verse involucrado en el ecosistema esto de alguna forma te permitirá apalancarte en el ecosistema cuando las criptomonedas y el bullrun venga tu proyecto seguramente cogerá protagonismo y de alguna forma te vas a nutrir de todo ese impulso entonces también esto te va a permitir nutrirte hacer un networking, una red de contactos y sobre todo prepararte para que cuando todo despegue no te pille desorientado y sin realmente saber qué hacer y sobre todo también esto te va de alguna forma a ayudar a distraerte sobre el sentimiento de mercado porque ahora mismo el sentimiento no es que sea muy positivo incluso alcista incluso de realmente que esto puede seguir hacia adelante es un sentimiento como de posguerra me da la sensación de que la gente se ha olvidado del mercado cripto de que solamente salen noticias negativas pero pensar que esto va a volver de alguna forma es como cualquier otro mercado financiero entonces está guay tener un pequeño no diría business sino un pequeño hobby como puede ser incluso una página un blog, un artículo, una newsletter porque esto te va a mantener bastante al día de las noticias y también te va a distraer y no vas a ser tan negativo con esto porque al final pensar que la mente es muy traicionera y muchos de vosotros que estéis a esto de dejarlo lo que os va a tomar la decisión de dejarlo va a ser realmente la mente no vosotros mismos es por eso que en el último punto creo que es importante destacar lo siguiente y es que si tú entraste en el ecosistema cripto el ecosistema de las criptomonedas de Bitcoin solamente por ganar dinero y por el precio de los tokens porque estaban súper altos y realmente esto te entusiasmaba y entraste más por el FOMO que por la tecnología creo que es un momento importante ahora mismo de ser honesto contigo mismo y de decir he entrado por el FOMO pero ahora mismo tras pegarme un gran palo lo que voy a hacer es intentar entender la tecnología el ecosistema y formas realmente más conscientes de ganar dinero y también apalancarte con el mercado no buscar el dinero rápido con las altcoins con las memecoins todas las personas que ahora mismo hayáis optado por ese camino en un pasado intentar redirigirlo ¿vale? corregirlo aprender de ello no volváis en el siguiente bullrun a invertir en shitcoins en memecoins o en monedas que os hará muy bien un amigo porque al final esas decisiones no os llevarán a ningún lado y no vais a aprender absolutamente nada así que bueno creo que dejaremos el vídeo por aquí estos vídeos a mí me chiflan o sea os lo digo en serio creo que son los vídeos que a mí me gustaría ver de otras personas pero simplemente con otros puntos a comentar y creo que al final aportan bastante bastante valor yo he hecho miles de reflexiones de estas lo que pasa que al final pues lo interiorizo todo bastante y bueno de vez en cuando pues sí que me gustaría pues ir haciendo este tipo de vídeos y más cuando el mercado está como está ¿vale? simplemente pues píldoras de mindset y que yo creo que también os pueden aportar bastante valor así que bueno esto es todo un saludito espero que os haya gustado me encantaría que dejarais un buen like y si lo queréis compartir con vuestros amigos estaría genial y hasta luego chao 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 Gracias.